Las increíbles aventuras de la sirenita lesbiana y sus entrañables amigos Iburón el tiburón, Allena la ballena y Carioca la cantaora Soy una alegre almeja chilena andaluza Érase una vez, en las oscuras y profundas profundidades del profundo mar Donde el agua se pesa por toneladas y la presión atmosférica haría que un mp3 petara por dentro Hallábase un alindado reino marítimo con más de seis habitaciones, zona de recreo, piscinas, siatsu, dos cuartos de baño y un trastero En dicho paraíso acuaturístico vivía Pezón Denominado así por ser el pez más grande de todos y no era para menos ya que era el rey del mar Pezón estaba lleno de excitación pues tenía seis hermosas hijas a cual más maciza La lolita de todas era una cándida sirenita lesbiana que acababa de cumplir 16 años Y por su cumpleaños el rey le había regalado un pequeño yate para que se divirtiera hundiéndolo Oh, cuán ilusionada me hallo, padre me ha obsequiado con una pequeña embarcación con motivo del festejo de mi 16 aniversario ¡Qué bien Lepica! ¡Por fin vas a cumplir con la tradición! Sí, durante generaciones todas esas sirenas espianas de mi familia han hundido un barco por sus 16 cumpleaños Y ahora me toca a mí Estoy muy ilusionada, pero estoy nerviosa No hace preocuparte Lepica, si confías en tu corazón vas a ver que él te va a guiar Cree en tu corazón y él te guiará Iburón, Allena, subamos a la superficie La sirenita y sus amigos subieron a la superficie Ya hemos subido La sirenita y sus amigos ya habían subido ¡Oh, mira! ¡Qué luna tan bella! ¡Qué luna tan bella! exclamó la sirenita Sí, afirmó a Allena la ballena con la cabeza Lo he dicho con la boca ¡Oh, mira de allí! Es la pequeña embarcación que me ha regalado padre Pero hay gente dentro Padre debe haberme regalado a la gente también ¡Mola mucho! Está chachi Los tiburones no hablan Creo que ya es hora de hundirlo ¡Siren, viana, húndelo! La sirenita lesbiana emprendió un mágico canto Que cautivaría los corazones de los pasajeros de la pequeña embarcación Consiguiendo así que hasta el mismísimo capitán Perdiera el control del timón Drogado por el canto Y venga la cara Sube la boca Pero mientras la sirenita lesbiana cantaba Advirtió a una hermosa bollera que estaba asomada en la proa mirando al mar ¡Mirad! ¡Qué bella es! La sirenita lesbiana quedó prendada Mira, la pequeña embarcación empieza a hundirse ¡Oh no! ¿Qué he hecho? Si se hunde todo el barco significa que toda la gente que hay dentro se ahogará Lo que quiere decir que esa hermosa chica hará lo mismo Algo de eso, sí No, 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 no Tengo que rescatar a ese exuberante cuerpo de las aguas Bueno Primero mejor me espero a que se caiga el agua si eso ¡Ah! Ha caído el agua Voy a rescatarla Lesbica la sirenita zambullose a las frías aguas Era tal su entrega que no le importó mojarse con tal de rescatar a esa hermosa joven que estaba a punto de ahogarse Por un accidente casual Ya no has de temer nada Gracias a mí estás a salvo Eso debe de ser amor Lesbica, vete Tiene gente ¡Oh! ¿Quién me habla? ¿Eres Dios? La sirenita lesbica huyó al mar al advertir la presencia de unas jóvenes que se corrían desde la colina Lesbica observó, oculta tras una roca, como la ligeramente varonil pero hermosa chica que había rescatado despertaba en la presencia de una de esas jóvenes Esto solo significaba que la hermosa náufraga nunca sabría que fue lesbica quien en verdad la rescató La sirenita lesbica, ya en las profundidades de su hogar el mar, sentía una aún más profunda tristeza por lo ocurrido Vamos a la piscina carioca Ayena, tú no, que no cabes ¿Cómo sube el nivel de diversión al entrar a la piscina? Ciertamente Lesbica sentía una profunda tristeza por lo ocurrido Oh, qué triste me hallo Podría cantar una canción para animarte, pero mejor te hablo ¿Estás realmente enamorada de esa chica del barco? Está muy buena Eso es amor, ¿no? Casi me haces llorar de la emoción Sin duda eso es amor verdadero Y yo te ayudaré a que realices tu sueño Oh, carioca, ¿me vas a ayudar a convertirme en una estrella del pop? Eh, no Te voy a ayudar a que realices tu amor verdadero y todo eso ¿De verdad? Tan cierto como que soy una almeja chilena andaluza Guardo una tarjeta en el agujero de la guitarra con la dirección de la bruja del mar Ella te ayudará Mira, porque te he leído en los subtítulos Que si no, no me entero de nada Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, me habían dicho que aquí podían convertirme en humana Sí, pase a la puerta del fondo y allí le atenderán Andromeda ¿Cómo será la transformación de Nébica? No se lo pierda ¿Estás realmente enamorada de esa chica del barco? Está muy buena Eso es amor, ¿no? Sin duda eso es amor verdadero Y yo te ayudaré a que realices tu sueño ¿Vienes por los implantes mamarios? He venido porque me han dicho que usted podía transformar mi cola de nereída en piernas No te sientes a gusto en tu cuerpo y tus padres no te entienden Las increíbles aventuras de la sirenita lesbiana y sus entrañables amigos Iburón, el tiburón, la hiena, la ballena y carioca la cantaora Soy una alegre almeja chilena andaluza Ven tu corazón y él te guiará No importa dónde vayas No importa cuánto caigas Crea en tu corazón Y él iluminará La luz que brilla al fondo de la oscuridad Sé que a veces no es fácil mantenerse de pie Y es más difícil si encima eres un pez Si te deprimes ven que yo te animaré Con versos típicos de los que quedan bien Y sé que es más profunda esa triste y dulce canción Ya pero hoy de azúcar Tú me has perdido la inyección Creen en tu corazón Creen en tu corazón Creen en tu corazón y él te guiará La luz que brilla al fondo de la oscuridad ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.